Yo laboríe más después de verte de algo He hecho un dron mal por mí, mal elaboré Yo laboríe más después de verte de algo Yo mal por mí, mal elaboré ¡E vivión! ¡Laven y lean olan estudios aqui en viejo de escampanya! ¡Con filón en la barriña! ¡Con linditre María! ¡Con cabeza de familia, Laborí, сделan! Música 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 Música